Hola, muy buenas tardes. Si usted es una de las personas que anoche no pudo dormir por estos fuertes vientos, permítame decirle que esta noche tendremos más de lo mismo. Y todo más porque se estarían presentando incluso ráfagas hasta de 65 millas por hora en el noroeste de nuestra región. En el momento en el satélite de radar tenemos pequeñas lluvias que se estarían presentando esta noche. La noche de la nieve en las montañas se retirará a la medianoche y vea esto en azul. Esto es la lluvia que se estuvo presentando esta tarde y continuaría con una pequeña posibilidad más al este de Limón. Esperemos que estas lluvias ayuden un poco a subir la humedad en nuestra región. La temperatura actual en Denver 51 grados, en Aspen 37 y lo que se estaría presentando incluso como las ráfagas en el momento 39 en Denver, 36 en Colorado Spring, 38 en Pueblo estarían en aumento para esta noche. Y debido a esto continúan las alertas. La buena noticia es que esto se retira hasta las 10 de la noche. Ya no tenemos este aviso de probabilidad de incendios, pero si continúan algunas condiciones invernales para el oeste de nuestra región, estas condiciones estarían más fuertes en el norte de nuestra región. Lo que tenemos como mínimas para esta noche, 26 grados en Denver con una mínima posibilidad de la nieve para el oeste de nuestra región. Para mañana, 58 grados continúan los vientos, aunque menos en comparación a lo que se está presentando en esta tarde y noche. Y hacia los próximos cinco días, miércoles, jueves y viernes, continúan acompañando los vientos con una posibilidad de la lluvia ya para el viernes y así para el resto del fin de semana. Acompañándonos para posiblemente la próxima semana. Acompáñenos a las 10, le tengo más detalles. Acompáñenos a las 10, le tengo más detalles.